¡Hola a todos, todas y todes! ¿Todes? ¿Se puede decir todes? De este y otros temas conversaremos hoy en una clase de Lenguaje Inclusivo No Sexista. Enmarcado en el proyecto Seguimos Educando, un acercamiento teórico, práctico, de temáticas que son interesantes para la escuela, pero también para la sociedad. Recordarles que este programa no reemplaza el aula y no necesariamente tiene una vinculación directa con lo curricular. Sin embargo, las temáticas interesantes y prácticas que podemos aprender pueden ser utilizadas en todas sus clases. Antes de comenzar, les invito a ver y escuchar algunos consejos para seguir cuidándonos en tiempos de pandemia. Para evitar la propagación del COVID-19, sigue estas recomendaciones sanitarias. Lávate las manos con frecuencia, usa agua y jabón o un desinfectante de manos a base de alcohol. Mantén una distancia de seguridad con personas que tosan o estornuden. Utiliza mascarilla cuando no sea posible mantener el distanciamiento físico. No te toques los ojos, la nariz ni la boca. Las mascarillas pueden ayudar a prevenir que las personas que las llevan propaguen el virus y lo contagien a otras personas. Sin embargo, no protegen frente al COVID-19 por sí solas, sino que deben combinarse con el distanciamiento social, físico y la higiene de manos. Cuando tosas o estornudes, cúbrete la nariz y la boca con el codo flexionado o con un pañuelo. Si no te encuentras bien, quédate en casa. En caso de que tengas fiebre, tos o dificultad para respirar, busca atención médica. Llama por teléfono antes de acudir a cualquier proveedor de servicios sanitarios para que te dirijan al centro médico adecuado. De esta forma, te protegerás a ti y evitarás la propagación del virus y otras infecciones. Entre todos y todas, nos cuidamos del COVID-19. Para comenzar esta clase, es necesario preguntarnos por qué es importante hablar de esto. Es importante hablar de esto, de un lenguaje inclusivo y no sexista, porque es una demanda social. Y las demandas sociales deben ser oídas por la institucionalidad y hacer cambios en sus prácticas, no solamente lingüísticas, sino que también del hacer. En este caso puntual, nos centraremos en el lenguaje. En el lenguaje como forma de construcción de la realidad y también como una demanda de equidad y de igualdad. Para la educación pública, el lenguaje no sexista e inclusivo es un principio. Hace algunos años atrás, la educación pública se puso como desafío avanzar en la eliminación y erradicación de las inequidades. Y para que no exista inequidad, ni desigualdad, ni discriminación, es importante que niños, niñas y jóvenes se sientan incluidos, no solamente en las prácticas escolares, sino también al ser nombrados y no invisibilizadas a partir de cómo los nombramos en la escuela. Todos estos elementos que le han hecho tan mal, no solamente a la escuela, sino que al mundo social, parte no tienen su fundamento en cómo nos relacionamos a partir del lenguaje. Por eso, hoy en esta clase, vamos a avanzar desde los antecedentes históricos del lenguaje hasta cuestiones prácticas que nos eduquen, compartan prácticas, inviten a ir cambiando nuestra forma de relacionarnos a partir de cómo nos nombramos o cómo nombramos al otro o a la otra o al otre. Para comenzar, es necesario precisar algunos términos, importantes para que después podamos comprender cuál es el cambio que se propone desde un lenguaje inclusivo no sexista. Algunos conceptos relevantes, y voy a leerlos y ustedes también lo van a poder leer en casa, tienen que ver con el lenguaje, con el género, con lo binario y lo no binario. ¿Han escuchado de esos? ¿Qué es el lenguaje sexista? El lenguaje sexista es la representación sesgada, parcial o discriminatoria que asigna un estatus menor a valores, capacidades, aportes y roles de las mujeres. ¿Por qué el lenguaje sexista se habla en términos de binario, de mujeres y hombres? ¿Y por qué serán las mujeres quienes son las discriminadas? Eso también tiene un antecedente y se llama patriarcado. Se denomina patriarcado a toda forma de organización social, política, simbólica, organizativa, donde la autoridad está reservada exclusivamente para el género masculino. Desde allí que es importante relevar esta forma de comunicarnos no sexista para ir de alguna forma erradicando el patriarcado que nos ha hecho tan mal como sociedad. Dos conceptos muy importantes también a definir y a diferenciar son sexo y género. Leeré los conceptos para precisar específicamente cada uno de sus conceptos asociados. El sexo refiere a las características biológicas que distinguen al macho de la hembra y que designa las características sexuales primarias, los aparatos y órganos sexuales internos, y las características sexuales secundarias, que son las características externas dadas por la pubertad. En consecuencia, esto es innato y universal a la especie humana. En términos de género, el género es una construcción social de las diferencias sexuales que hablamos anteriormente. Es la valoración de las definiciones de lo femenino y lo masculino en la vida social, asociada generalmente a las mujeres y a los hombres, respectivamente, y a las expectativas depositadas en cada sexo. A modo de síntesis, tanto sexo como género son dos imposiciones. La primera, es decir, el sexo, es impuesto por una condición natural. Y el género es impuesto por una concepción social. Ambos conceptos siempre han sido ligados y pensamos que es una sola cosa, moviéndonos entre el binario hombre-mujer. Es decir, si tengo vagina, debo ser mujer. Si tengo pene, debo ser hombre. Hoy día, esos conceptos han variado, porque la diversidad, las formas de relacionarnos como humanos y humanas, ha ido buscando otras vertientes donde se siente tranquilo, donde se siente libre, donde se siente feliz. Es importante comprender esto y hacer énfasis en que el sexo y el género no siempre van juntos ni se condicen como históricamente y siglos de patriarcado nos han enseñado. Por ejemplo, nuestros compañeros y compañeras trans habitan el mundo con un sexo y un género distinto. Es donde se sienten más cómodos y felices. Y eso es muy importante hoy día y quiero recalcarlo en este espacio educativo, porque seguimos educando. Porque la escuela debe hacerse cargo de esta diversidad. Todos los cambios sociales van empujando a las instituciones también a responder de alguna forma de manera inclusiva, de manera respetuosa, y generan y empujan un nuevo aprendizaje, tanto para profesores como apoderados, como niños y niñas y niñas. Cada uno de nosotros debe hacerse responsable de la convivencia en el espacio público. Y si esta convivencia no necesariamente es con alguien que quiere vivir el binario, sino que con otras personas que habitan el mundo, no correspondiéndose necesariamente con su sexo biológico, debemos avanzar e invitar al resto a celebrar esta diversidad y aprender junto a que el mundo es multiforme, es multicolor, es dispar, y por supuesto, no binario. Para continuar en este capítulo de Seguimos Educando, es importante puntualizar un concepto central en esta discusión. El concepto es, ¿qué es el lenguaje? Bien, el lenguaje es un conjunto de signos lingüísticos que permiten a las comunidades comunicarse tanto de manera oral como de manera escrita. También es sabido, y una frase muy recurrente en las escuelas y en el mundo académico es que el lenguaje funda realidad. Es decir, lo que nombramos existe en nuestra realidad. ¿Pero qué nombramos o qué hemos nombrado hasta el momento antes de cuestionarnos este lenguaje inclusivo y no sexista? Muchos y muchas de ustedes han escuchado todos los días las siguientes frases. Hola a todos. Buenos días, alumnos. Vamos a celebrar el Día del Profesor. Bienvenidos a todos. ¿Se dan cuenta a quienes estamos nombrando? Solamente a lo masculino, al hombre, invisibilizando a la mujer en el lenguaje de manera muy naturalizada. Nosotras, como mujeres, escuchamos un hola a todos y nos sentimos identificadas e incluidas en eso, siendo que hemos sido invisibilizadas por siglos a través de este lenguaje monogenérico. Es importante que nos detengamos a cuestionarnos cuál realidad es la que queremos que este lenguaje funde. Si nosotros queremos cambiar esta sociedad y hacerla más inclusiva, donde las inequidades, los sesgos, los estereotipos vayan desapareciendo, también tenemos que empezar a usar el lenguaje de forma distinta y cuestionarnos lo que vamos diciendo. Todos y todas, en cada día, en el cotidiano, en nuestros ejercicios sociales comunes, nombramos solamente a un género, dejando de lado también a las mujeres y a la comunidad LGTBIQ+, o trans, que cabe en esta nueva forma también de nombrar, que empieza a aparecer con fuerza en todos los espacios comunicativos, que es el TODES. Es la terminación que hoy día hace inclusivos, hace sentirse incluidos, a quienes no tienen cabida en este binario que nos ha regido de manera impuesta, dictatorial y hegemónica hace muchos años. Entonces, ¿qué pasa con el TODES? ¿Podemos usarlo? ¿Es cuestionado por la escuela o por los sistemas formales de comunicación? Como bien dijimos hace un momento, el lenguaje funda realidad y todo lo que decimos existe. Y aquí es importante comprender que hay personas trans que se sienten hombres, personas trans que se sienten mujeres, pero también hay personas trans que no se sienten ni mujeres ni hombres. Entonces, ¿cómo los nombramos? Si nosotros somos capaces de afirmar que el lenguaje es un ente vivo y es un ente político, la disputa se genera allí, ¿verdad? Entre lo que el uso indica y cómo vamos conquistando a través de la utilización de estos términos. Por ahora, tendríamos que seguir cuestionando lo que dice la Real Academia Española que representa el lado conservador del lenguaje. Porque cuando algunos lingüistas se cuestionaron o empezaron a pensar que según el uso, el todes podría ser utilizado de manera formal y en todos los espacios comunicativos, la Real Academia contesta lo siguiente. El uso de la letra E como supuesta marca de género es ajeno al sistema morfológico del español, además de ser innecesario, pues el masculino gramatical funciona como término inclusivo en referencia a colectivos mixtos o en contextos genéricos o inespecíficos. ¿Se dan cuenta lo que dice la Academia? Dos frases bastante duras. Primero dice que es innecesario ocupar el todes o el e como supuesta marca de género y que se puede ocupar un colectivo mixto gramatical masculino en términos inespecíficos. Es decir, tiene una mirada peyorativa la diversidad considerándola innecesaria nombrarla y además considerando que esta inespecificidad no puede nombrarse de manera autónoma sino que tiene que nuevamente, así como lo hicieron por siglos con las mujeres, caber en este espacio genérico masculino. A continuación avanzaremos en la etapa práctica, cómo potenciar y fomentar un lenguaje que nos permita esta inclusión no sexista, ya sea en la escuela y también en el cotidiano. Resulta importante puntualizar que el lenguaje en su variedad oral y escrita presenta diferentes restricciones. En lo oral, la riqueza y la posibilidad de hablar y comunicarnos nos ofrece un sinfín de posibilidades que no van a ser tan restrictivas ni penadas como en el lenguaje escrito, donde existe un proceso más restrictivo que tiene que ver con algunas instituciones colonizantes y observantes de cómo trasladamos lo oral a lo escrito. En este sentido, existe, como ya lo dijimos, la Real Academia Española, una institución encargada de restringirnos y condensar el lenguaje de una sola forma o de la forma que ellos establecen, a través de normas gramaticales, lingüísticas, morfosintácticas. Un primer ejemplo que trabajaremos tiene que ver cómo este masculino genérico se ha instalado para nombrar colectivos de personas. Por ejemplo, en la escuela. Los niños, los profesores, los apoderados, los asistentes, los directivos, han sido utilizados históricamente como inclusivos de los dos géneros. Sin embargo, una posibilidad que presenta bastante eficacia en términos de ahorro lingüístico es nombrar a los niños como la infancia o la niñez. Otra posibilidad es nombrar a ambos géneros, los niños y las niñas. Este ejemplo que le estoy dando dice referencia a lo escrito. En términos orales y en términos de transformación les invito a decir los niños, las niñas y las niñez. Otro ejemplo dice relación con los tratamientos, cómo tratamos a las personas. En este sentido, a los hombres se les dice señor y a las mujeres se hace una distinción entre señora y señorita. Hacer esta distinción considera una discriminación hacia el género femenino, ya que no es una información que se le pide al hombre, pero sí a la mujer, haciendo esta distinción incluso a través de la observación de que si la mujer es joven o ya mayor. Es una discriminación sexista que debemos erradicar porque al hombre no se le pide una explicación en este sentido. Por eso, debemos eliminar el segundo, el segundo uso, para equipararlo al tratamiento masculino. En este caso, quedémonos con señor y señora. Porque nadie le dice a los hombres señorito. Un tercer ejemplo dice relación con las profesiones y cargos. Muchas mujeres que trabajan en distintos ámbitos de la vida laboral no han sido nombradas con el adjetivo femenino que les corresponde. No solo en el trabajo, como abogado, médico, arquitecto, donde la norma permite perfectamente nombrarlas como la abogada, la médica, la arquitecta, que son fórmulas absolutamente válidas tanto en lo oral como en lo escrito. En cargos públicos también ocurre. Ustedes se preguntarán o todos nos preguntaremos ¿Quién será el próximo presidente de Chile? No se nos pasa por la cabeza preguntarnos ¿Quién será el próximo presidente o presidenta de Chile? Esto porque estos cargos públicos como alcaldes, concejales, presidentes, gobernadores han sido históricamente por una regulación no paritaria ocupada por hombres. Un último ejemplo dice relación con el concepto de androcentrismo que pone al hombre adulto como centro y medida de todas las cosas. ¿Y por qué refiero también al hombre adulto? Porque no solamente allí existe una discriminación e invisibilización a la mujer sino que también a los niños y niñas que parece que se transformaran en adultos y cambiaran de género cuando pasan cierta edad ¿verdad? Antes son niños y después son hombres. Como ejemplo del androcentrismo algunas frases que hemos escuchado en toda nuestra historia escoral El campesino cultiva la tierra El hombre prehistórico La evolución del hombre Todas esas frases tienen posibilidades de cambio hacia un lenguaje inclusivo no sexista podríamos perfectamente decir El campesinado cultiva la tierra involucrando allí a todas las personas de una comunidad que trabajan en torno a la labranza Otra posibilidad para nombrar el hombre histórico es el ser humano histórico la humanidad Hay posibilidades para que podamos ir erradicando el androcentrismo no solo del lenguaje sino que de todo el ámbito educativo Algunas reflexiones finales de esta clase guardan relación con la exigencia que hace el mundo social al uso del lenguaje El lenguaje es dinámico y debemos comprenderlo así y cada cambio va a darse en la medida que nos comprendamos con los otros y las otras Y es importante hoy día avanzar en las reflexiones que tiene haber ocupado históricamente un lenguaje que solo privilegiaba a un género y cómo esa invisibilización se transforma no solamente en términos comunicativos sino de cómo las mujeres nos hemos ido hoy día posicionando lo social Como última frase quisiera puntualizar que las palabras no se las lleva el viento al contrario marcan determinan segregan invisibilizan o hacen relucir todas nuestras diferencias Espero que esta clase les haya gustado y más que gustado les haya servido Es importante que hoy día estas nuevas formas de comunicarnos que nos puso la pandemia sigan siendo enriquecidas por conocimientos que se liberaron a través de estas redes sociales Invitarles a seguir viendo los otros capítulos que de seguro serán muy interesantes porque si bien esta no es el aula son espacios de aprendizaje tanto para ustedes como para nosotres muy importantes son relevantes porque rompemos los límites del currículum y avanzamos hacia otras formas de conocimiento Agradecerle también a Islita TV por la invitación y por permitirme elegir esta temática que para mí como mujer es muy importante y como feminista también es una bandera de lucha cotidiana donde ya no queremos ser invisibilizadas en ningún espacio y el lenguaje como funda realidad y queremos otra realidad es muy importante que avancemos todos y todas y todos en este trabajo Muchas gracias ¡Suscríbete al canal!